Música Ha sido un camino duro, pero sí se puede. Y más con el profe Walter, súper, súper. He aprendido muchas cosas divertidas con él. Se siente bien compartir tus conocimientos con otras personas y más con los niños. Música Me enseña así para que yo no sea como el sapo. Que él dice que no puede y sí puede. Es bueno que vengan a hacer esto todos los días para jugar. Música 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 Música